Música Hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Desde situaciones que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a ser teoría Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un regreso en el oscuro era lo que yo quería Y sin la vida bailaras mejor todavía Un regreso en el oscuro yo te quería Y sin la vida bailaras mejor todavía Mami yo solo cuando quiero, quiero Música Música Como el regreso en el oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te la configura Mamba zonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la codorra ni la labia monga Yo soy su papa y tu cara te delanda Un regreso en el oscuro era lo que yo quería Y sin la vida bailaras mejor todavía Un regreso en el oscuro no te quería Y sin la vida bailaras mejor todavía Dale, que empiece la rumbo ¿Por qué no bailamos y los cuerpos los damos? Un tequila los damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos los damos? Un tequila los damos y juntos nos calentamos Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos afuera, baby Apaga el celular Qué rico el perfume, tu magia me consume Roca fresada y el cuerpo no presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un juez al que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reguetón en el oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reguetón en el oscuro no te quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reguetón en el oscuro 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 Señorita 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 chan el cinturo Quisiera agarrar a dos manos Llegó la verdadera influencia Yeah Los líderes Yuman que pausa solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay al químico El dinero, el movimiento ¡Suscríbete al canal!